Deja decirles que el presidente López Obrador convoca a no comprar, a no comprar Coca-Cola ni papitas, por los aumentos de precio y porque son danías para la salud. Yo creo que el presidente debe de ponerse a decir cosas coherentes y que le hagan caso, porque yo no sé quién, qué mexicano va a decir, ya no tomes Coca porque López Obrador... Los intentos de sabotaje contra marca, así no les ha funcionado. Pues claro que no, no compres abritas porque López Obrador... Vamos a oírlo, vamos a oírlo, vamos a oírlo. Que va a aumentar la Coca-Cola. Pues hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca-Cola. Porque no es buena para la salud. Y además de eso, le suben el precio. Es como las papitas. No solo es que hacen daño, que tienen mucha sal. No, no solo es eso. Es que cuesta mucho una bolsita de papas. Yo no quiero ni pensar... Carísima. No quiero ni pensar... Puro aire. A ver si ya vámonos. Yo no quiero ni pensar lo que dan de impuestos esas empresas. Aquí a estos... Ahí que les digan, ciérrenlas, ciérrenlas. No hombre, se van a volver loquitos. Bueno, vámonos. El presidente. El presidente. Ya llegaron al presidente. Digo, los chayos... Oye, y Pepsi si podemos o tampoco. Ah, sí, no dijo... Pepsi no dijo. Ni fanta, ni orange. No, no, nada. Ni orange, ni jarritos. Nada más la Coca. Contra la Coca después. Bueno, dicen que... Es Emsa, pues. Acuérdate, es Monterrey. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse. Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.